En la información, les contamos que el gobierno inició con el registro de las empresas exportadoras en todo el país. ¿Cuál es el objetivo? Es poder potenciar los productos en Bolivia. El trabajo comenzó en el mes de octubre de la gestión 2014. Más de 100 personas encargadas de levantar datos sobre empresas exportadoras desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. Se lleva adelante este trabajo que tiene un solo objetivo, promocionar o vender la imagen de los productos bolivianos que son exportados a la vez y hacer conocer al mundo del potencial que tiene Bolivia en sus artículos y productos alimenticios. Un estudio, un relevamiento de la oferta exportable boliviana. El objetivo es conocer la capacidad de nuestros productores, ver su infraestructura, qué actividades realizan en materia de exportaciones y todo eso, con el objetivo de promocionar todo lo que producimos. Este trabajo tiene dos componentes, que serán efectivos a momento de apoyar a los pequeños, medianos y grandes exportadores. Todos los sectores, hablamos de manufacturas, artesanías, bienes y servicios, alimentos, todos los sectores, ¿no? Queremos contar con información estadística, ágil y oportuna para definir, como se llama, políticas de apoyo a los sectores productivos. También esta información no solo va a servir para elaborar un directorio de exportadores o un catálogo de promoción de productos, sino también para que el gobierno pueda definir políticas de apoyo a estos sectores. El censo o relevamiento de datos culminará a fin de mes y será presentado a nivel nacional e internacional y entrega a embajadas de los diferentes países para su promoción. Justamente para impulsar su capacidad productiva, mejorar su equipamiento, maquinaria, fortalecimiento institucional, busca de mercados y promoción. Ya, son acciones como este tipo que se van a llevar adelante. Bolivia está reconocido entre los principales productores y exportadores, por no decir el primero, en la exportación del grano de oro, la quinoa. Y ahora el objetivo es llevar más allá de las fronteras otros productos que tiene nuestro país.